¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Barambimba. Fíjate. Esperamos que si ayer estuvisteis para los Lakers, estéis hoy también para los Pistons. Equipazo. Hoy es un gran día, queridos amigos míos, porque vamos a hablar del equipo que se ha llevado el número uno del draft. Kate Cunningham. Eso es. Y vamos a hablar de un reto imposible, muy complicado, que se ha puesto el propio muchacho. No es que se lo hayamos puesto nosotros, el propio muchacho se lo ha puesto a sí mismo. Y yo os pongo el reto, que suscribáis, que nos ayudamos. Y que dentro de ser imposible tiene mucho mérito. Que él se lo autoponga, ¿no? Sí, existe el se lo autoponga. Bueno, yo creo que se entiende, que es lo más importante al final. Que la vida es importante, sí. Venga, vamos a empezar con la ficha básica. Tenemos un equipo que la temporada pasada fue el peor de la conferencia. Este, puesto 26 en ataque, puesto 16 en defensa. Un equipo con 73 temporadas ya en la NBA. 42 playoffs disputados, 7 finales de la NBA. Y 3 campeonatos. El último en 2004 con nuestros amigos Billups, Hamilton, Los Wallace y todo el equipo ese tan maravilloso. Estamos ante una temporada ilusionante de estos Detroit Pistons. Sí. Es un equipo al que vamos a ver mucho, porque está el número 1 del draft, que tiene muy buena pinta. Pero vais a ver a lo largo del vídeo que es un equipo que, a lo largo de la temporada pasada, hicieron cosas bastante bien. Y tienen piezas que suenan bien. Estaba contando, tío. Es un equipo que no pasa de primera ronda de playoffs desde... Una franquicia que no pasa de primera ronda de playoffs desde los años de Hamilton, Billups, Prince, Los Wallace, etc. Hace muchos años de eso ya. La última vez que pasaron de primera ronda de playoffs llegaron a finales de conferencia. Y fue en el año 2007-2008. Ha llovido. Ha llovido. Este es el primer año desde entonces, seguramente, en el que podemos considerar de verdad que hay un proyecto en paso cero. Vale. Que es una cosa interesante. O sea, quiero decir, es de verdad un proyecto nuevo que ilusiona. Sí. Y con chavales en muchas posiciones que podrían formar, que podrían ser parte de los pilares del futuro de la franquicia. Que es precioso. Que es muy bonito esto. Venga, vamos a ver las altas y las bajas. Tenemos a Kate Cunningham, que va a ser, evidentemente, todo el vídeo va a rotar sobre este individuo. Sí. Kelly Ollini, que llega un poquito para poner a los chavales en su sitio. ¡Y a cobrar! ¡Llegas a cobrar, Kelly! Frank Jackson, Trey Lyles, Isai Al-Livers y Jamorco Piquet. Bajas, Mason Plumlee, Denise Smith, Wayne Ellington, Secouden Bouya y Tyler Cook. Estos son los movimientos. ¡Qué barato vendieron a Secou, tío! Lo vendieron barato. ¡Qué barato, tío! Está en los Brooklyn Nets, ahora este señor, que era otro de los chavales a desarrollar, que tenía buena pinta. Sí, sí. No sé, yo eso no lo he entendido. Ha habido varias cosas en los últimos años que no he entendido muy bien. Tampoco entendí lo de Bruce Brown, que también precisamente está en los Nets. Ha habido algún par de movimientos así que no he terminado de entender. Salió Kenard también, ¿te acuerdas? Que tampoco era una cosa que, o sea, podrían haberse quedado a Kenard también y que fuera parte del proceso, ¿no? A seguir de la franquicia. Hay que decir, bueno, hemos visto altas y bajas, ¿no? Correcto. Por la plantilla primero ya le digo un par de cosas. Venga, tenemos en guards a Kate Cunningham, que entra en la NBA ya cobrando 10 millones. Bien, por la puerta grande. Bien, no entran tranquilos, ¿no? Killian Hayes, 5,5 millones. Amidou Diallo, Frank Jackson, Corey Joseph Sabenley, Rodney McGruder. En forwards tenemos al señor Jeremy Grant, Sadiq Bey, que hizo un temporadón. Josh Jackson, Jamorco Piquet, Trey Lyles, Isaiah Levers, David Asirvidis y Kelly Olini, con sus 12 millonazos. Bien, bien, cobra bien. Y en centers tenemos solo a Isaiah Stewart, con sus 3,2 millones. Salario total del equipo, 126 millones, puesto 21 de la NBA. Luego hablaremos del puesto interior en este equipo. Sí, está Luka Garza por ahí con un two-way también, que no sé si tendrá minutos, pero no le han dado mucha importancia. Por lo menos en la agencia libre, veremos. De momento no, pero hay que decir que Isaiah Stewart hizo muy buena temporada. Acabó en el segundo mejor quinteto de rookies y temporada. A ver, teóricamente imagino que Olinik, entre Stewart y Olinik, se repartirán los minutos de 5. Sí. De todas maneras, ya os digo, no se le ha dado demasiada importancia a esa posición. Veremos cómo va la temporada. Una cosa que quería decir es que es un equipo que, ¿qué has dicho? ¿Puesto qué? ¿A nivel pasta? A nivel pasta es puesto 21. Puesto 21, pero claro, es engañoso, porque debería estar mucho más abajo. Es un caso parecido al de Oklahoma, tiene muchísimo dinero muerto. El que más cobra de la plantilla esta temporada es Blake Griffin, que no juega en Detroit. Y también hay por ahí 7-8 millones que se le deben a DeAndre Jordan, que acabó cortado y acabó en los Lakers. Hay más de 35 millones que se reparten entre estos dos señores, que no juegan evidentemente allí. Todos los demás son chavales, algunos cobran más y otros menos, pero el contrato más importante de la franquicia es el de Jeremy Grant, que es un buen contrato, 20 millones. ¿Os acordáis de los palos que le dimos a Jeremy Grant por el contrato, a los Pistons? La temporada pasada demostró que valía ese contrato y esta temporada tiene que ser él el que lidere en anotación a estos Pistons. A ver cómo se lleva con Keith Caringham. Es verdad, lo que hemos dicho antes un poco, es un equipo que ya tiene un plan con sus jugadores jóvenes, pero todavía hereda lo de Blake Griffin, gestiones que tienen que terminar de ser pagadas. Bueno, pero eso para siempre. Cuando estás en paso cero de proyectos, siempre tienes remanentes. Es difícil empezar de cero a cero. Pero bueno, es verdad que es un equipo que en los últimos años se deshizo de Dramon, Christian Wood estaba en Detroit también, acabó marchando. Blake Griffin, Derrick Rose, o sea, todo eso parece que ha pasado ya a mejor vida y ahora nos centramos de verdad en los chavales que es lo importante. Claro que sí. Y por eso tenemos un quinteto formado por chavales interesantes. Killian Hayes que jugó 26 partidos si no hizo un buen inicio en la NBA. Esperemos que le vaya mejor. Kate Caringham ha hecho 18,7 puntos, 5,7 rebotes con 50 en el triple en la Summer League. Luego os contamos. Sadiq Bey hizo un temporadón con muy buen porcentaje en el triple intentando bastante. Jeremy Grant 22 puntos se cascó con 43% en tiros de campo. Y Stewart, como decíamos, 8 puntos, 6,7 rebotes, 1,3 tapones y 55 en tiros de campo. Tenemos aquí a todos chavales junto a Jeremy Grant, que es un poco el líder de este equipo. A ver qué tal les va este año. Veremos el tema quinteto porque hemos puesto un quinteto ahí, pero es orientativo. Podría ser que Olinic fuera a titular en la posición de 5 y que Stewart saliera desde el banco. Podría ser también que Diallo o Josh Jackson tuvieran oportunidad de entrar también en el quinteto por alguno de los exteriores. No sé si por Killian Hayes o ya veremos cómo acaba poniendo Casey el quinteto. En cualquier caso, lo que os digo, parece que es un año claro de apuesta 100% por minutos a los chavales y ir decidiendo cuáles son los que de verdad van a formar parte del futuro de la franquicia. Al final, Killian Hayes tuvo una temporada durísima, la temporada pasada, luego lo vamos a hablar esto. Hay que ir para arriba. Pero Sadiq Bey tuvo una muy buena temporada, Stewart tuvo una muy buena temporada. Parece que ese draft puede ser el inicio de muchas cosas para los Detroit Pistons. Y luego, evidentemente, llega Kate Cunningham, número uno del draft. Una cosa de la que se habla mucho, hemos estado leyendo blogs de los Pistons y tal, y se habla mucho de la posible compatibilidad o incompatibilidad de Killian Hayes y Kate Cunningham. Hablan mucho en los blogs de si Cunningham tiene que ser el que tiene el balón, qué pasa con Killian Hayes, que es un jugador que solo vale con balón. Además, tuvo porcentajes malísimos la temporada pasada, no estuvo muy acertado en la toma de decisiones, pero evidentemente va por ahí su desarrollo, por tener balón, jugar con balón, etc. Puede empezar Cunningham jugando con menos balón. Cunningham sí que puede ser mejor jugador sin balón porque también es buen tirador. Pero lo ideal es que lo tenga. Pero lo ideal sería que lo tuviera o que tuviera bastante, por lo menos. En fin, se habla mucho de eso. Lo normal es que empiecen juntos porque la apuesta de la franquita va evidentemente por ahí, pero podría haber cambios durante la temporada dependiendo de cómo vaya esa dupla. Veremos. Kate Cunningham es el número uno del draft y ha hecho unas declaraciones, amigos, que a nosotros nos han gustado bastante. Nos han gustado mucho. Vamos a hablar un poco de cómo lo ha hecho en la Summer League. Como decimos que ha jugado tres partidos y ha hecho 18,7 puntos, 5,7 rebotes, 1,7 robos y 50% en el triple, que está muy bien. Tiene la presión del número uno, que esto pasa siempre. Hombre de la escuela de Lillard dice que le encanta el clutch y que no le quema la bola. Bueno, no solo que no le quema, sino que tiene un imán, dice. O sea, que imagínate. Está un poco flipado, ¿no? Y objetivos. Esto es quizá lo más importante del vídeo y que a nosotros nos mola mucho. Objetivo playoff. Lo hablamos en el vídeo de Houston Rockets. Jalen Green, un talentazo de este draft. Sergio está completamente desnudo. Tiene pósters ya en su cuarto de Jalen Green. Ha dicho que quiere ser el rookie del año, que quiere demostrar que es el mejor jugador de esta camada. Que yo por otro lado pienso... Que él siente que lo es y que lo quiere demostrar. Y este, Caringan, va por el otro lado. Va por el lado de competir y de los playoff. Yo, de todas formas, pienso que demostrar que eres el mejor jugador de esta camada no lo demuestras ganando el rookie del año en la primera temporada. No. Esto es una cosa larga para empezar y luego yo no sé si es mejor ganar el rookie del año y no ganar nada a nivel equipo. Hombre. O hacer una muy buena temporada. Entiendo que Jalen Green quiere ganar cosas en el futuro también, ¿sabes? No querrá ganar el rookie del año y ya está, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero me gusta más la manera de verlo de momento de Cunningham diciendo que objetivo, playoff. También ha dicho que no quiere eclipsar el crecimiento de sus compañeros. Sí, es que... He leído que eso está muy bien. Es que de todas maneras yo creo que no tiene nada... Es que no tiene nada que ver. Es que yo creo que Jalen Green es un anotador, ¿sabes? Es un jugador que a lo mejor... O sea, no me extrañaría verlo en 17, 18, 20 puntos por partido rápido. Puede darse. ¿Sabes? Este es más como líder, yo creo. Este es más líder de equipo y es más fácil que acabe con una línea tirando a 15, 5, 5, ¿sabes lo que te digo? Y que haga una gran temporada y que luche rookie del año con esos números. Eso es. Que se vaya a mucho más en anotación. A mí me parece muy interesante la apuesta por Cunningham y me parece que es un jugador de verdad al que seguir por muchas cosas. Es un jugador inteligente. Es un jugador que tiene ese gen clutch que sabéis que es muy difícil tener. Solo lo tienen algunos jugadores en la liga. Es un gran tirador. Gran, gran tirador. Grandes porcentajes en triple, tanto en universidad como en Summer League. Y de verdad, con confianza. Puede tirar... Tiene recursos. Tiene recursos además. Por eso, todo lo que ha dicho Sergio son características que se asocian mucho a Luka Doncic. Son cualidades muy interesantes. Tienen mucho peligro las comparaciones con el tipo de jugadores que hacen bien esas cosas porque son de los mejores jugadores de la liga. Pero, pues ahí está el potencial. Veremos hasta dónde puede llegar Cunningham. Tiene buena pinta. El señor que tiene que dirigir este barco se llama Duane y se apellida Casey. Lleva 12 temporadas entrenando a los Pistons. No, a los Pistons no. En la NBA en general. 50% de récord, que está bastante bien. Y 38% en playoff. Fue entrenador del año en la 17-18. Ha hecho un buen trabajo de desarrollo. Su último año en Toronto. ¿Os acordáis de aquella película? Eso es. Y hemos puesto cambio radical. ¿Por qué? Pues porque va a cambiar por completo su equipo de asistentes. Que esto es curioso. Hay muchas veces que cuando se cambia un entrenador, pues evidentemente ese entrenador viene con sus asistentes. Pero hemos visto un artículo que decía como él se queda, pero su equipo se va. Como diciendo, confían en él, pero con nueva gente. Sí, de momento siguen confiando en él. Es verdad que hemos estado revisando un poco su carrera y él al final cuando coge a los Raptors también es un equipo muy perdedor. Me parece que su primera temporada en Toronto son 23 victorias. O sea, que está acostumbrado a desarrollar equipos que al final es lo que tiene que hacer en Detroit. Y lo hizo que flipas en Toronto. Es verdad que esto es un paso cero muy marcado. O sea, esto es un paso cero de verdad, que no sé si ha tenido otro igual Casey. Al final es, de verdad pasó, ¿sabes? Línea... Sí, sí, juega. Es que llevan uno o dos años. Y empezar de verdad desde atrás. Y vamos a ver, de momento confían en él como el entrenador que puede desarrollar a los jugadores y llevarle al siguiente nivel. Cunningham piensa que el nivel... O sea, Cunningham quiere play-offs ya y quiere empezar a tener experiencias y tal. Yo creo que igual... Welcome to the NBA, ¿sabes? Poco a poco, en principio poco a poco. Poco a poco, salvo sorpresa tremenda. Claro, si este equipo de repente empieza a funcionar y empieza a competir por plazas de play-in... Ya no digo play-off, pero plaza de play-in va a ser una sorpresa gorda para todos. Podría ser, ¿eh? Bueno, cosas peores se han visto. Puntos fuertes y débiles. Primera vez que ganan la lotería, ¿eh? Sabéis que no eligían el número uno, pues en 50 años. Desde el 70. Bob Lanier, ¿no? Eso es. Eligieron el número uno hace mucho tiempo. Tenemos proyecto y creciendo sin presión. Todo lo que sea ganar más partidos que la temporada pasada y tal, ya va a estar bien para esta gente. Sí, sí. Puntos débiles, juego interior. Ya os lo hemos dicho antes. Entonces, todo por hacer y caso Killian Hayes, que la verdad es que han tenido una suerte malísima con este caso. Yo recuerdo cuando empezó la temporada pasada que hacíamos seguimiento muchas veces de los rookies y hablábamos de que había empezado mal. Sí, sí. Y luego encima tuvimos lesión y ahora vamos a ver en qué estado está este individuo. Pero es verdad que es un número alto del draft. Número 7. Y es un tipo que ahora está este problema o posible problema con Keith Cunningham. Vamos a ver esta apuesta, cómo les sale esta temporada, porque de momento es regular. Es prospect internacional, que ya de por sí no llegas igual, seguramente a nivel confianza y tal, que los que salen de universidad estadounidense. Llegas a un equipo en el que de repente eres un jugador, tienes que ser un jugador importante desde el principio, porque es un equipo en el que no hay mucha cosa. Empiezas fatal. Mal en la toma de decisiones. Es horroroso en los tiros. Hemos puesto el porcentaje de tiro de campo antes, pero el de triples es peor todavía. El de triples es veintitantos por ciento. Y encima te lesionas de gravedad y te pierdes el resto de la temporada. O sea, es imposible empezar peor que Killian Hayes la temporada. Solo puedes ir hacia arriba, Killian. Ese es el objetivo. ¿Cómo se dice ánimo en francés? Ni idea, ¿no? Me pillas 100%. ¿Cómo? Alé, ¿no? Pues es vamos, ¿no? Bueno, alé, ¿no? Alé. Alez, ¿no? Alé, alé. Alé, alé. Bueno, total. A tope con el señor Killian Hayes. Ojalá le vaya bien esta temporada. Venga, últimas temporadas y pronósticos. Tenemos una primera ronda que todavía vemos ahí detrás de las colinas, en la temporada 18-19. 41-41 fue. Y después llevamos dos temporadas consecutivas con 20 partidos ganados. Tenemos techo y suelo para este proyecto interesante de gente joven dirigido por Casey. Yo lo primero es que me alegro de que es un equipo que, lo que os digo, que de verdad ahora podemos empezar a construir, ¿sabes? Que en los últimos años era una cosa rara y era un híbrido que no sabíamos muy bien. Contratos que no sabíamos a dónde iban. El caso de Jera Migrant les ha salido muy bien. Les pudo salir mal, pero les ha salido muy bien. En fin, me alegro por eso. Pero, en cuanto a techo y suelo... Estoy viendo la clasificación. Suelo, peor equipo del este. Suelo, puesto 15, repetir. Repetir ahí. Y techo, yo diría... Puesto 12. 12. 11. 12-11. 12-11 ya sería un muy buen resultado. O sea, este año en el puesto 11-12 queda Chicago, Toronto... Yo creo que... O sea, buen escenario quedar por encima de Orlando, de Cleveland... Sí. Bueno, y de Cleveland dudo mucho, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, ese no es el objetivo, en todo caso. Bueno, es el objetivo de Cunningham, que le diría, por cierto, que lo hemos puesto antes en puntos fuertes, hemos puesto no presión. Keir, no te la pongas tú. Tranquilo, tío. ¿Sabes? No te la pongas tú. Tú pásalo bien. No hay presión. No se espera gran cosa a nivel resultados. Crecer, tranquilos... Poco a poco. Iros conociendo, unos a otros, ¿no? Me encanta esto. Me encanta esto, ¿no? Bueno, chao, chicos. Os queremos, guapos. Chau, chau. 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 Chau, chau.